En esta oportunidad voy a hablar de Fernando Gago ya que es nuevo técnico de Racing, no pude hacer vídeo antes de su primer partido así que por lo menos con un partido ya teniendo en cuenta que Racing el otro día perdía contra Rosario Central, voy a hablar de Gago, así como por ejemplo hablé de Bataglia cuando llegó a Boca, que lo hice después de su primer partido contra Patronato, bueno lo mismo de Gago, además dejé un poquito colgado a Racing, en las últimas fechas no hablé de este equipo y de los partidos, ustedes saben que yo siempre analizo aunque sea cuatro partidos por fecha más o menos en cada jornada de la liga profesional, así que vamos a hablar de Fernando Gago que ya tiene una experiencia como entrenador, ya podemos agarrarnos de algo que es de la etapa en Aldo Sivi, Gago hace muy poquito estuvo, ni siquiera estamos hablando de hace tiempo, no no no, muy muy poquito, recordemos que llegó a principios de año, en la copa de la liga profesional Aldo Sivi termina muy mal el torneo, las cosas como son, dio una buena sensación contra el mismo Racing, que habían empatados a dos, Aldo Sivi dio esa sensación de que, ojo podía haber algo, pero no era el tipo de jugadores para el fútbol que él quiere, o sea, siempre lo digo con todos los estilos, no son todos iguales, ni los entrenadores, porque hay gente que dice que el técnico simplemente es un complemento y que da lo mismo, no no no, nunca da lo mismo el técnico, porque no son todos iguales, incluso aunque sean de una idea parecida, siempre hay alguna diferencia, y con los jugadores pasa lo mismo, no son todos los jugadores iguales, no solo por una cuestión de nivel, porque vos podés ser mejor o peor, el tema que no son jugadores, habituados a jugar al fútbol que le gusta a Gago, que ya lo vamos a analizar, que es lo que le gusta a Gago, termina muy mal la copa de la liga con Aldo Sivi, la que gana Colón, precisamente ante Racing, luego en su etapa, en lo que fue la liga profesional, esta que se está jugando todavía y no terminó, abarrancó realmente bien Aldo Sivi, en un momento tuvo la chance hasta de ser puntero al principio del torneo, bueno esto te habla también del flojísimo nivel de este campeonato de fútbol argentino, pero bueno, perdió contra River, empezó a perder ahí con Lanús, encadenó muchas derrotas seguidas, y ahí lo terminan echando de Aldo Sivi, justamente porque el equipo digamos que a veces podía dar la sensación de que estaba en un nivel más alto, pero no, no le alcanzó y estuvo flojo, o sea, fue una etapa mala de Gago en Aldo Sivi, tampoco voy a decir super, hiper, mega desastrosa, porque no te podés esperar tanto de Gago en Aldo Sivi, teniendo en cuenta como estaba el club, y teniendo en cuenta el estilo que quiere, o sea, si esa etapa de Aldo Sivi hace lo mismo, o sea, en cuanto a puntuación y resultados, hace lo mismo en Racing, ahí sí, va a ser mucho más desastroso, pero hay que ver en qué contexto, bueno, ahí en Racing, está en un contexto mucho mejor, es verdad, Racing no tiene quizás el plantel de hace 2, 3, 4, 5 años, pero me parece a mí que tiene como para pelear esta liga que está en este nivel, la tiene Racing, este equipo, lo que pasa es que con Pisi estuvo muy mal en todo el año, fue muy Arias dependiente, muy Mena dependiente también, y las individualidades te pueden salvar hasta cierto punto, pero podés vivir siendo dependiente de estas individualidades, no podés, porque a la larga va a haber un partido, a la primera que no esté a su máximo nivel ese jugador, y se va a notar toda la decadencia del equipo, y es lo que le pasó, y le pasa hace tiempo a Racing en todos estos partidos, con Úbeda tampoco se vio nada de otro mundo, él vio en partido contra Nunes, daba la sensación de que era algo distinto, pero después la misma milonga de siempre, de lo que venía haciendo con Pisi, y evidentemente Gabo acá tiene un tipo de futbolista más apto para su forma de juego, teniendo en cuenta que Racing es un equipo que en los últimos años le ha gustado, un fútbol más ofensivo, y al mismo tiempo me parece que sí puede encajar mejor, que puede sacar mejores resultados que su etapa en Aldo Sivi, pero al mismo tiempo pienso, Gabo es un entrenador a la altura de un equipo grande, está para un equipo grande, evidentemente la única experiencia que tiene es un equipo chico como Aldo Sivi, entonces ahí es difícil agarrarse de algo, si está en la altura o no, Gabo igual sabe lo que es la presión de un equipo grande desde el punto de vista de ser jugador, o sea, fíjense que Gabo estuvo en el Real Madrid, que es una presión, si uno piensa que en los clubes grandes acá en Argentina es mucha presión, en el Real Madrid seguramente será 20 veces más, ya estuvo en Boca como jugador mucho tiempo, y en distintas etapas, bueno, ahora en Racing va a estar con esa presión, pero del entrenador, y ya era un momento complicado, porque Racing desde la gestión del club se había manejado, la verdad que bien, hasta el año 2019, es más, a principios de 2020 había hecho un video al respecto de lo bien que estaba Racing como club, los buenos proyectos que hacía el entrenador, pero a partir de las llegadas de Cacés el equipo poco a poco fue bajando, está bien, uno me puede decir no, pero siguen a Libertadores, porque llegó a cuartos, después llegó a octavos este año, pero sí, pero la sensación de equipo fue bajando mucho, muchísimo, y me da la sensación de que Gabo puede ser una BKC, un BKC 2.0, con la diferencia de que BKC, por ejemplo, en Defensa y Justicia, si viene cierto que en Defensa y Justicia hay un proyecto más fuerte, el estilo de Defensa y Justicia va de la mano con la forma de jugar que le gusta a BKC, eso también le vino bien, no me parece un entrenador de ese nivel, ahora hay que ver si lo puede demostrar, porque claro, esto es fútbol, es muy cambiante, y capaz que sí, Gabo termina siendo un gran entrenador en Racing, si vamos al único partido donde jugó, se veía un Racing que dio buenas sensaciones, es más, estaba para ganarlo el partido, el problema es que termina perdiendo y cuando vos arrancas perdiendo ya vas muy de atrás, más allá de que vos podrás haber jugado, obviamente lo que voy a decir es una exageración, podrás haber jugado como el Barcelona de Guardiola, pero si arrancas perdiendo ya te ponen, digamos, la cruz de entrada, entonces es muy complicado y va a tener que levantar el Gago en cuanto a puntos, porque viendo cómo es el fútbol de Argentina además no te van a dar mucho tiempo, y si Gago tarda en conseguir resultados, ahí va a estar en un problema de Racing, yo creo que lo que más necesita el Gago es empezar a ganar partidos, los partidos finales de esta liga, que Racing quede bien, mínimamente clasificando a la sudamericana, ya de por sí que un equipo de la historia de Racing no esté en copas internacionales, es un papelón gigante, un papelón, y evidentemente eso va a tener que tratar de resolver Gago, como mínimo, la sudamericana, porque el partido de Libertadores está lejos, la copa argentina perdieron contra Gode Cruz, o sea, en los penales ya no tiene mucha chance, entonces, solo le queda, es la última bala a este torneo local ganando todos los partidos que le queda, podría ser, pero bueno, cuántas probabilidades hay de que te saques 7 de 7 apenas lleguen, es un equipo que está hecho un desastre esa es la cuestión también, entonces va a tener que ver cómo puede mejorar al equipo también en cuanto al esquema, si, vamos a ver, porque un partido tampoco me sirve como parámetro al 100%, o sea, hay que ver si le gusta jugar con 4 defensores, a veces con 3 defensores, o depende, bueno, cómo encuentre a este Racing en sí, bueno, en su partido, su único partido metió el Copetti que es un futbolista que realmente al principio daba la sensación de que podía ser un tipo a la altura de Racing, y la verdad que en este campeonato ha dado un rendimiento muy flojo, las cosas como son, más allá de que tengo que reconocer que me gusta cuando juega bien, pero es que en este campeonato ha estado muy mal, realmente para mí perjudicado por cómo juega el equipo, pero tampoco se salva individualmente o sea, si le doy una nota, no lo puedo probar, entonces, claro, hay que ver si puede terminar de potenciar a esos delanteros y le puede dar confianza al equipo o no para mí, sinceramente, si en estos primeros partidos saca buenos resultados y termina bien el torneo, termina bien el año, y ahí se puede salvar y decir, bueno, puedo armar un equipo de cara al 2022, y ahí va a tener tiempo para armarlo, el tema está en que llega en una situación muy complicada, para mí, si me la tengo que jugar de entrada no me da la sensación de que va a ser un gran técnico, sinceramente, no me da esa sensación o sea, no lo veo con una gran pinta, es cierto que el hecho de Aldo Sibi tampoco es el mejor ejemplo, pero bueno, vamos a ver ahora en Racing que es una verdadera prueba y un verdadero desafío, no solo para Racing en traer a un tipo como Gago, sino en Gago, en decir, bueno, voy a demostrar todo lo que tengo como técnico, me da una mala sensación como técnico tengo que reconocerlo, puede cambiar esto, por supuesto porque yo primero que hay gente que lo piensa, y no, no soy fanático en mi opinión, así que puedo equivocarme de acá a futuro y capaz sí termina siendo un gran entrador, de entrada me la juego a que no, pero bueno, esto puede ir cambiando depende de cómo vaya el Racing, y además su primer partido fue bueno entonces, lo que va a necesitar mejorar, evidentemente, es un poco también el ataque la calidad de Racing en ese sentido, así que este es mi análisis de Gago y que me parece como nuevo técnico de Racing, si querés opinar si querés comentar de qué te parece la contratación de Gago en Racing ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego Gracias por ver el video